¡Vamos, chicos! ¡Movámonos! ¡Tenemos poco tiempo! ¡Tenemos que excavar toda esta área antes de que oscurezca! ¡Oh! ¡Tenemos un problema, jefe! ¡Creo que golpeamos algo! ¡Oh, no! ¡Eso nos va a retrasar por semanas! ¡Recojan todo, muchachos! ¡Terminamos aquí este nuevo aviso! ¡Libre! ¡Al fin! ¡Academia de Titanos! ¡Jey, el líder! ¡Cazón! ¡Odi, el inteligente! ¡Odiseo! ¡Herry, el fuerte! ¡Hércules! ¡Atlanta, la cazadora! ¡Artemisa! ¡Archi, el guerrero! ¡Aquile! ¡Teresa, la luchadora! ¡Teseo! ¡Nil, el guapo! ¡Narciso! ¡Academia de Titanos! ¡Vivalidad fraternal! ¡No puedo trabajar así! ¡Neil, bebé! Este calendario en el zoológico es una bomba! ¡Tienes tu propio mes! ¡Debería estar posando con un león! ¡O un jaguar! ¡O algo que resalte mi magnetismo animal! ¡Oh! ¡No me pagan lo suficiente para hacer esto! ¡Ja! ¡No nos pagan nada! ¡Es caridad para recoger fondos para la ampliación del zoológico! ¡Ahora sonríe, bebé! ¡Te ves fantástico! ¡Ah, claro que sí! ¡Estaba hablando con el mono, Neil! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Regresé! Oh, eso es grandioso. Déjame ver, hermoso. Buena energía. ¿Está bien? Tomémonos un descanso, chicos, ¿sí? ¡Ah! ¡Por fin! Este se ve como un buen lugar para estar un rato a solas. ¡Oh! ¡Miren esto! Espero que en mi spa tengan baño contra pulgas. ¡Vaya! Raro lugar para poner una estatua. ¿Por qué no me ves a mí? ¡Ah! Fallaste. Y ahora es... ¡Ah! ¡Vaya! ¡Qué suerte tuve! Aquí, Jay. ¿Qué pasa? Es Neil. Viejo, no vas a poder creer esto. Hiciste todo esto tú solo. Y vestido así... ¡Así es! ¿De veras? Me impresionas. Pensé que no podrías atrapar ni un resfriado solo, y menos aún una gorgona. ¿No usaste un arma? ¿Ni una pequeñita? ¿Qué te puedo decir, Archie? Soy así de bueno. Bien, tenemos que aislar este lugar antes de que despierte. Harry. Yo me encargo. Escucha. Hagas lo que hagas. No la mides directamente, o vas a pasar al resto de la eternidad como un pisapapeles gigante. Lo tendré presente, Odie. ¿De veras tuviste mucha suerte, Neil? Medusa es una de las criaturas más temidas del mundo antiguo. Petrifica instantáneamente a quien se atreva a mirar directamente a su horrible cara. ¿Quieres decir que no es sola otra cara bonita? ¿Los efectos son reversibles? Me temo que no. Si es tan peligrosa, ¿es seguro mantenerla aquí? Este complejo está protegido por un sistema avanzado de seguridad al cual solo yo tengo acceso. Créeme, Teresa. No va a ir a ningún lado. Mi única preocupación es que sus serpientes se comunican con ella telepáticamente, y potencialmente con las otras gorgonas de la misma manera. ¿Otras gorgonas? Estás bromeando, ¿cierto? No se preocupen. Tengo que ir al inframundo por un par de días a arreglar un asunto. Cuando regrese le encontraré un lugar más apropiado a nuestra invitada. Buen trabajo, todos. Especialmente tú, Neil. Oye, fue un placer. Salvar al mundo es algo natural para mí. Quirón y yo nos encargaremos. Clase terminada. Gracias, señora Hera. Hasta luego. Adiós. ¿Por qué te retrasas, Odie? Solo hago un chequeo del hardware. Todavía querría saber cómo venciste a Medusa a mano limpia. Sí. Anda, dínoslo. Ah, no me gusta discutir mis métodos. Y entonces le di esto. Toma esto y esto. Y, oh, sí, uno de estos. Y dijo algo como, me rindo. Y yo dije, señora, apenas estoy comenzando. ¿Oh, sí? ¿Sí? ¿Quieres un poco de esto? ¿Te lo sirvo en un plato? ¿Qué dices, linduras? ¿Nuestra querida hermana resurgió solo para ser capturada? Bien, eso no nos va a servir, Esteno. No, Dulce Uriale. Claro que no. Nos da mala fama a todas. Quizás sea hora de que le hagamos una visita a Medusa. ¡Oh, sí! Ha sido tan horriblemente aburrido esconderse en los últimos milenios. Es hora de que los tiempos modernos aprendan a ver cara a cara al mal. Aunque sea la última vez que puedan ver. Pero es una ciudad muy grande. ¿Dónde comenzamos? ¡Con él! Gimnasio. Y esta cicatriz es recuerdo de una batalla con un puma furioso. Buenísimo, pero puedo superarla. A los luvos de montaña no les gusta que le rasquen la panza. ¡Oh, eso no es nada! Miren la cicatriz que me hice en mi batalla con Medusa. ¡Oh! ¡Esperen! ¡No tengo ninguna! ¡Ni una vez logró alcanzarme! ¿Sigue hablando de eso? Si tanto quiere una cicatriz, estoy dispuesto a hacérsela yo mismo. No me importaría participar en eso. Pero tengo algo mejor en mente para Neil. Te escuchamos. Y antes de que ella pudiera reaccionar, la tomé de las serpientes cortas y la batí contra el piso. ¿Sin usarme un arma? ¡Ah! 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 ¡Bien hecho, chico! ¡Buya! Y ni siquiera me despeiné. Ese es mi chico. ¡Pon atención, Harry! ¿Y harías bien en aprender de este valiente joven? Neil, te necesitamos Una criatura gigantesca ha sido vista en el parque ¿Puedes averiguar mientras Harry y yo reunimos al equipo? Ya me habré encargado de eso para cuando lleguen ¿Mordió el anzuelo? Oh sí, esto va a ser increíble No hay señal de nada Da igual Ninguna criatura puede hacer nada contra la increíble fuerza de Neil Por otra parte, no hay nada malo en esperar apoyo Creo que soy un poco nervioso ¿Un sátiro? ¡Chillas! ¡Como una niñita! Amigo, te acaban de tomar el pelo a lo grande Quizá eso te enseñe ¿Me enseña qué? ¿Hola? ¡Esto no es bueno! Rápido chicos, no perderemos el espectáculo por culpa de Harry ¿Qué? Era una oferta especial, todo lo que puedas comer Eso toma tiempo Dirk ¿Cómo es hubo? ¿Lo asustaste? ¿Dirk? ¡Oh no! ¡Está petrificado! Medusa aún está encerrada Ni señal de Neil Quizás se escapó O quizás finalmente se le acabó la suerte Tenemos a su amigo Traigan a Medusa antes del amanecer Sinceramente suyas Las hermanas gorgonas ¿Hermanas? ¿Que son más de una? Y ni siquiera tuvieron la cortesía de dejar la dirección Las haré pagar Te lo prometo Necesitamos encontrarlas Rápido Atlanta ¿Les puedes seguir la pista? Claro ¿Y qué con los demás? Metimos a Neil en este embrollo Y si vamos a sacarlo No tenemos otra opción Vayamos a buscar a Medusa Ah, Jay La señora Hera es la única que puede desactivar los protocolos de seguridad Y ella no está, ¿recuerdas? Puede que haya otra manera ¿Qué? Fuiste tú quien dijo que los sistemas de seguridad eran impenetrables Los son, para alguien que quisiera escapar Pero con nuestro acceso de seguridad limitado y el equipo apropiado es posible entrar ¿Puedes conseguirlos? Nos llevará algún tiempo, pero sí Bien equipo, nuestro acceso de seguridad nos trajo hasta aquí Pero ahora estamos por nuestra cuenta Vamos a trabajar Láseres invisibles Odi lo dijo Archie, las cápsulas se gastan Te toca, Teresa Pero recuerda Tocas un rayo y se acaba el juego Sí Sin presiones Más vale que esto funcione, Odi Buen trabajo Mi turno Apártense Esperen y... Adelante Odi dijo que podría tardar en descifrar el código del mecanismo Pero debería funcionar ¿Debería? Aquí Atlanta, cambio Dame buenas noticias Estoy cerca Y adivina qué Volví a donde comenzamos ¿Quieres decir el zoológico? Bingo Necesito la ubicación exacta del escondite ¿Algún problema? Negativo Dejaron migas de pan Pensar que Medusa fue vencida por este alfeñique descerebrado Deberíamos hacerlo a piedra ahora mismo y terminar con él Sabes que puedo oírte, ¿cierto? Paciencia, hermana Cuando sus amigos lleguen con Medusa Las tres les mostraremos lo que es meterse Con la familia ¿Y qué tal si no aparecen? Entonces serás una cómoda percha para los pájaros del parque ¿Funcionó? Los convertiré en piedra Y después los haré polvo No mientras usemos estos anteojos Rebelde ¿No puedes morder lo que no puedes ver? Bien chicos, ya casi llegamos ¿Es idea mía o a Odis se le olvidó mencionar a este extraño monstruo gigante? ¿Ya tuviste suficiente? ¿Qué le pasa? No importa lo que le hagamos, sigue atacando Algo no está bien Presiento Espera, no es real ¿Qué? Pero se sentía como real Es una primera virtual potenciada con magia Peleando contra ella le damos forma sólida Si no contraatacamos se romperá la ilusión Por lo menos en teoría Bien Que así sea Te lo dije La próxima vez juguemos a detectar la ilusión antes de que nos vapulee No lo olviden chicos, el ascensor está equipado con gas anestésico Esperen ¿A dónde vamos? No pueden hacerme esto Buenas noches La tenemos Bien Súbanla y a rodar Atlanta está en la escena ¿Están allá adentro? Sin duda alguna Bien Hagámoslo ¿De veras no me necesitas allá abajo Jay? Te necesitamos más aquí arriba Si no volvemos ya sabes qué hacer Parece que están esperando compañía ¿Nos captas Odie? Perfectamente La minicam de Atlanta está en línea Y mis sensores indican calor humano directo al frente Bien Ya lo tenemos Vamos Todos juntos ¡Nil! ¿J? ¡Ya era hora! ¿Estás bien? Toma Ponte estos Oh lindos lentes Gracias Por cierto Esas dos psicóticas cabeza de serpientes No nos dejarán salir aunque les entreguen a Medusa ¡Oh cielos! ¡Ahora nos has arruinado la sorpresa! Lo siento chicos Ellas no activaron los sensores Deben ser de sangre fría ¿Tú crees? ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? ¡Bienvenida a casa! ¿Tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Ya se pondrán al día después de que nuestro amigo sea liberado Prefiero estar prisionera por toda la eternidad Que pasar cinco minutos con ellas Oh por favor hermana No eres nada sin nosotras y lo sabes No podemos dejar que piensen que nosotras somos débiles y patéticas Pero cuando estés libre Claro como si eso fuera a ocurrir ¡Pero cómo te atreves! ¡Salgamos de aquí! ¡Buen plan! ¿Dónde está Harry? Asegurándose de que las gorgonas se queden ¿Por qué tengo que hacer el trabajo pesado? ¡Pesado! ¡Te voy a dar una paliza! ¡Ya verás! ¡Dia! ¡Mis ateos! ¡Pagarás por esto! ¡Odi! ¡Necesito tus ojos! Solo dame un perímetro ¡Quítate de encima! Blanco justo al frente ¡Los humanos no pueden contra nuestras fuerzas combinadas! ¿Con qué soy débil y patética? Yo te mostraré quién es débil y patética ¡Vámonos chicos! ¡Ahora! ¡Metusa! ¿Cómo puedes hacernos esto después de todo lo que hemos hecho por ti? ¡Vaya! ¡Hablando de familias disfuncionales! ¡Histos! ¡Histos! ¡Hastos! ¡Histos! Así se hace Eso las tendrá mientras cerramos la caverna permanentemente Bueno, ahora tienen varios milenios para aprender a llevarse mejor Bien hecho, alumnos Ser héroes requiere tomar decisiones difíciles Y su rápido pensamiento y fuerte inventiva salvaron el día Pero soltar a una criatura tan peligrosa fue un plan muy arriesgado Y si hubiera salido mal, toda la ciudad estaría a merced de Medusa Lo sentimos, señora Hera, pero lo haríamos de nuevo si fuera necesario Bien, al menos aprendimos que nuestro sistema de seguridad necesita desesperadamente ponerse al día Me encantaría echarle un vistazo, señora Hera Oigan, quizá todo esto mantendrá a Anil humilde por un tiempo Solo que esta vez había tres gorgonas Cada una más grande y aterradora que la otra Y me tenían totalmente rodeado Pero yo les dije ¡Vengan, nenas! Quizá no sea demasiado tarde para devolverlo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.